Es natural que un animal que esté en medio de las praderas de manera constante pueda haberse afectado por un sinnúmero de patologías que alteran su estado de salud. Una de ellas se conoce como babesiosis, que es causada por un hemoparásito denominado como babesia. Los causantes de esta enfermedad, a la que los ganaderos de manera popular le llaman ranilla, son las garrapatas, pues estos ectoparásitos al succionar la sangre de los bovinos también los contagian. Sin embargo, ya a nivel técnico la ranilla se divide en dos clases de ranilla, que es la ranilla roja y la ranilla blanca. La ranilla roja es cuando el ganado orina sangre y la blanca no orina sangre, pero igual tiene los mismos síntomas que son fiebre elevada, estreñimiento, parecía de la panza, o sea que se detiene el sistema digestivo, no rumean. Ya hemos dicho que la ranilla roja es provocada por la babesiosis, sin embargo la ranilla blanca, a la que técnicamente se le conoce como anaplasmosis, se produce por la bacteria anaplasma. Dos producen anemia y la fiebre que dije anteriormente y el estreñimiento. Esa es la principal enfermedad, digamos, que afecta a la ganadería a nivel mundial, aquí en el municipio no es la excepción, y decimos yo creo que un 70% de los casos clínicos que se presentan de enfermedades, de todas, son causados por la garrapata. La ranilla roja o babesiosis se puede clasificar en dos categorías, babesia vigemina y babesia bovis. La primera hace que los bovinos presenten como síntomas fiebre, anemia, sangre en las heces y debilidad, mientras que la babesia bovis provoca anemia pero no tan severa, depresión y desgano, entre otros. El trabajo del tratamiento es costoso porque toca por varios días, digamos mínimo tres, óptimo unos cinco, y toca aplicar diversos medicamentos, entre los que está la oxitetraciclina, el diaceturato o el imisol. Hay hoy en día productos que traen la combinación de diaceturato con oxitetraciclina, más vitamina B12, más un antiinflamatorio antipirético, y en algunos casos pues con la droga intramuscular funciona, pero hay casos en que ya toca intravenoso y toca meter sueros y todo. En ambos casos, los bovinos al ser portadores de la enfermedad empiezan a mostrar reducción en el peso corporal, así como disminución en la producción de leche, provocando una grave afectación para el bolsillo de los ganaderos. Lo que hay que hacer es un control integral de garrapata, no dejar subir los niveles, el número de animales por vaca o por ternera, tiene que, digamos, hacer un control, no se habla de eliminación total, ya que cuando se elimina totalmente el animal pierde la resistencia a este tipo de parásitos, pues los que transmite la garrapata, los hemoparásitos que son el anaplasma y la babesia. También se habla de tripanosoma, pero casi siempre es anaplasma o abesia las que afectan al ganado. Básicamente son dos los factores que pueden desencadenar la muerte del animal. El primero por la anemia, que empieza a padecer debido al fluido de sangre constante, y el segundo por deshidratación. En este último escenario, los bovinos sufren de parálisis en su sistema digestivo, provocándoles el deceso. El ganado es tan grave que se paraliza el sistema digestivo como casi un infarto, como otros problemas que uno considera en los humanos más graves, ¿no? Pero en el ganado es grave que se detenga el sistema digestivo. El tema es de manejo, es de gran importancia el manejo y aplicar los tratamientos adecuadamente en el tema de prevención. Cuando se hacen los baños y todo, pues saber manejar los productos, hacer la rotación de potreros y ese es el manejo integral. Recuerden que cualquier tratamiento que vaya a iniciar con el animal debe estar supervisado por un médico veterinario. Sin embargo, en caso de emergencia, como un cólico, lo primero que el ganadero debe hacer es tratar de limpiar el tubo digestivo con el uso de un purgante salino. Así tendrá tiempo para que el profesional pueda acudir y ser la persona que finalmente tratará al bovino. ¡Gracias!